Jordan, ese video que grabaron en España, acaban de abrir el auto, hermano, y me llevaron el bolso y estaba el disco duro ahí, guau. Cuánto lo invertimos en ese video, chichito madre, en la casa, toda la guau. Mi nombre es Mauricio Suárez, soy director audiovisual de Jordan 23. Me acuerdo que yo cuando conocí al Jordan, hicimos el primer video, las 4.0. Ese día, igual estaba trabajando y yo salía tarde, guau. Yo me acuerdo que le dije al jefe, me tenía que ir porque está enfermo. Grabamos la cancha con la gente y fue súper bueno. Fue, me acuerdo, traje tuzi de Jordan 23. Como a las 1 de la mañana empezamos a grabarlo, lo terminamos 6 de la mañana y de las 6 hasta las 12 del día ya estaba editado listo para YouTube. Fue cuando estuvimos en España, arrendamos una mansión para el video de Omar Montes con el Jordan. No quiero decir el PC porque la voy a quemar, guau, pero es cara la guau. Fue el Si saco la 40. Jordan quería grabarlo con la gente de Los Prados. Jordan hizo una historia, recuerdo. Llegó gente, yo me subí a una camioneta, me puse un arnés de seguridad, me amarré a la camioneta y, claro, a caminar por Los Prados. Y se supone que nosotros íbamos a tomar una o dos vías máximos. Tres camionetas más tres camionetas más atrás y fue parar el tráfico. Fue un descontrol total ese video. Llegaron los pacos contra tránsito, recuerdo. No me podía sacar el arnés, tenía un arnés de seguridad arriba en la camioneta. No me podía bajar, me subía a cualquier auto con la cámara y después andaban buscando la cámara. Los controles. Llegó el otro día, recuerdo que salió un TikTok, recuerdo que salió en la tele y nos tatuamos el tema. Para mí un video regalón que tengo. El Está Soltera del Jordan con el Kriana Jota. Fue una colaboración igual bien esperada y nada, le fue súper bien. Fue como uno de los primeros con un poquito más de presupuesto. El Jordan lo subimos arriba de los containers, que se puso como a temblar o algo así. Los containers estaban así los dos, el Kriana Jota con el Jordan. Ya. Esta es Noche Loca. El concepto era de un jardinero que coqueteaba con una de las dueñas de casa que vendría siendo la modelo. Pero este video era de día. Jordan tuvo un pequeño percance y llegó un poco tarde. Es tan tarde que ya era de noche todo. Era como raro colocar a un jardinero trabajando de noche, pues sí, trabajar de día. Pero aún así igual seguimos el concepto. El flayteando del barto. Fue igual épico. Fue como una fiesta, yo meterme con la cámara adentro de una fiesta, literal. Este es Anti Rana. Yo a esta canción siempre le tuve la fe, porque la escuchaba y me gustaba mucho. Me subí arriba de un auto, para poder hacer una toma desde arriba, que es como la imagen referencial, yo creo, de Anti Rana. Este tema fue uno de los virales, de los primeros virales del Jordan. Bailando. Esta canción no iba a salir de primera, ni íbamos a ir a la playa, íbamos a hacer un concepto romántico. Por cosas de la vida, como que las cosas no se están dando. Y el Jordan se consiguió una casa, cuatro tubos LED, un auto atrás y ese fue el video prácticamente. Hoy en día tiene 166 millones en YouTube y en Spotify. Literal, les fue bien, súper bien. El menorcito. La referencia, un tema del Unai. Creo que hasta el día de hoy la gente lo corea mucho. Por reproducción, ya. El 3. El 2. El 22. El 4. El 1. El 24. El 24. Uuuuh, no, imposible, ya me equivoqué. ¿Perdí? ¿Cuál es la penitencia? Tengo un video de España que aún no sale y está guardado para el álbum. Entonces yo creo que podríamos decirle, hoy se me va a romper el disco duro, una wea así. Oye, hermano, consulta ese video que grabamos en España, el de la piscina, cuando grabamos ese va a salir, por casualidad, ¿no? Es que me acaban de abrir el auto, hermano, y me llevaron el bolso, y está el disco duro ahí, wea. Ahí me respondió. O sea, no creo, mi hermano, wea. Me la todo pinado, wea, wea. ¿Cuánto no invertimos en ese video, chichito, madre? En la casa, toda la wea. Ya, pero por el ñato, no, pues, mi hermano, todo para saburar algo, logramos de nuevo, no, wea, que era, o sea, es que los dejan volvíos. No, hermano, es una broma, wea, para una entrevista. Tranquilo, el video está intacto, con cuatro llaves, si quieres, wea, wea, tranquilo. Ay, bien pesado, wea, 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 wea. Esta es la recopilación de los videos más vistos de PhilzMauri. Mi nombre es Lucio Suárez, estamos en la nota. Son dos personajes, Jordan Persona y Jordan 23. Él te habla así como, ¿qué pasa, mi hermano? En cambio, cuando él pone la entrevista, ya la pedazo, la...